qué tal amigas qué tal amigos de este su canal al carrizos digital ramón encarnación nuevamente con ustedes con el podcast de la hora conforme a la más reciente medición vigente todavía en nuestro canal de youtube ante la pregunta apoyaría usted una alianza entre luis abinader y leonel fernández en la primera vuelta de las elecciones de mayo del 2020 de un total hasta el momento de 1.100 participantes el 63% dice que si apoyaría dicha alianza un 30% dice que no la apoyaría y un 7% dice no saber entre los variopintos comentarios hechos por los participantes dicen que con tal de salir del pld danilo medina y gonzalo castillo esta sería una fórmula mágica que resolvería las venideras elecciones en una primera vuelta asimismo otros comentan que sería más de lo mismo es oportuno recordar como siempre lo hacemos que las mediciones encuestas y sondeos hechos en los canales de youtube gozan de gran credibilidad en virtud de que los dueños de canales no tenemos la posibilidad de falsear o cambiar los resultados en virtud de que es la misma plataforma de youtube que en tiempo real coteja los resultados otro dato muy importante es que una misma persona no puede votar más de una vez y los dueños de canales no podemos participar en dichas mediciones porque la plataforma no nos lo permite esta medición estará vigente hasta las 6 de la tarde de mañana viernes 13 y si te interesa participar sólo tiene que entrar al canal al carrizos digital buscar la pestaña de la comunidad y ésta te llevará al sitio donde está dicha encuesta hazlo es tu derecho antes más 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 más